¿Qué es la enfermedad rara? Enfermedades raras se llaman aquellos casos en donde aparece uno cada 20.000 habitantes. Si vemos que es una enfermedad, uno cada 20.000 o uno cada 50.000, ya entra dentro de las categorías raras, como por ejemplo, histiocitosis, porfiria, miastemia gravis, son distintas enfermedades, algunas graves, otras no tantas, pero que obviamente impacta no solamente en el paciente, sino también en todo el entorno familiar, porque uno va al médico y a veces por desconocimiento o por poca capacitación se la puede confundir con otro tipo de enfermedad. Entonces el diagnóstico es equivocado, el tratamiento es equivocado y el paciente comienza a sufrir las consecuencias hasta lograr que un facultativo le diga cuál es la enfermedad que tiene. Por lo general son enfermedades genéticas que puede afectar a niños, adultos, a mayores, mujeres, varones. Y entonces lo que nosotros tratamos primero es hacer una adhesión a una ley nacional para que las personas con enfermedades raras o poco frecuentes tengan un cuidado integral y sobre todo hacer todo lo que tiene que ver con la promoción y la difusión. Se calcula que hay más de 5.000 enfermedades raras que afecta a un 6% de la población en total y que en la Argentina hay unos 3 millones de habitantes que la están padeciendo. ¿Es necesario una capacitación de los médicos? Sí, absolutamente. Es necesario una capacitación de los médicos. Es necesario que el sistema provincial de salud también lo manifieste como política sanitaria. Es más, ya en algunos hospitales como en el Centro de Salud y en El Padilla hay profesionales especialistas en estas enfermedades raras y sobre todo garantizarle también al paciente que no tiene obra social la medicación que para ellos es fundamental. Así que para nosotros esta adhesión a la ley 26.689 que habla de la promoción y del cuidado integral de las personas con enfermedades raras es muy importante dentro de la política sanitaria y poder difundirlo y poder conversar sobre las consecuencias que tiene esto.